En este vídeo te voy a enseñar los mejores trucos de diseños de interiores que van a dar elegancia y modernidad a tu salón con ideas y diseños de 15 salas modernas y elegantes que seguro te van a dar inspiración. Hola, bienvenidos al canal de Ideas de Decoración, donde podrás aprender tips, trucos y decoración de interiores. Un truco que nunca falla para hacer de tu salón más elegante es implementar metales como el oro. En esta sala podemos ver como aún teniendo un estilo actual y minimalista, la mesa dorada le aporta ese toque de elegancia. Uno de los colores que más elegancia hace de tu salón es el marrón. Si además combinas este color con luces LED, le aportarás modernidad y elegancia, aunque en este caso los metros cuadrados son algo reducidos. Vemos cómo se consigue dar esa sensación de amplitud con la iluminación interior y exterior. Aquí tenemos varios elementos que aportan elegancia como el papel de pared y la lámpara decorativa, aunque sin dejar de lado la modernidad con muebles como la mesa transparente de diseño, que hacen más ligero el ambiente creando así un entorno más minimalista. Un espacio elegante no tiene por qué ser aburrido como vemos en este salón, que aparte de tener las paredes pintadas de color beige como los sofás, cuenta con un conjunto de cuadros y centro de mesa que le aportan mucho color y atemporalidad. Si tienes la suerte de tener techos altos, no puedes perder la oportunidad de lucir con una lámpara como esta, la cual dará un aspecto súper elegante y acorde con las dimensiones del espacio. La chimenea también es otro de los elementos que distinguen en este salón. Eso sí, la mezcla de colores con cuadros y muebles le dan un toque súper actual. Otro elemento que aporta elegancia son las molduras de yeso entre el techo y la pared. Estas molduras, a conjunto con decoraciones en blanco y haciendo contraste con un azul como el que ves en la imagen, crean un salón con mucha clase y perfecto para objetos decorativos en esos dos tonos. Esta sala es el claro ejemplo de que la elección del color es de lo más importante. Aparte de ser moderna y elegante, combina a la perfección los colores de cortinas, suelo y cojines con el color rojo, el cual le da alegría a esta sala. Esta sala contemporánea es un gran ejemplo del minimalismo con los muebles redondeados que le hacen menos fría y elegante a la vez. Los colores de las paredes y el sofá son claros, mientras que los muebles son más oscuros, dando calidez a la sala. Otra idea para conseguir elegancia y modernidad es combinar un sofá de diseño como el que estás viendo en esta sala pequeña de estilo mediterráneo, con colores como el azul y el verde, pero aportando calidez con suelo de madera, el cual viste la sala y contribuye a la decoración marina del espacio. Para conseguir una sala tan espectacular que los invitados se queden boquiabiertos, debes contar con complementos decorativos de diseños como la lámpara y el sillón de diseño. Además, estamos acostumbrados a que las salas elegantes deben ser de colores neutros u oscuros, pero el azul y el naranja con los tonos adecuados pueden proporcionar un toque de modernidad sin llegar a desentonar con la elegancia del salón. Como ya te he dicho en otros videos, otra manera de crear un ambiente elegante es usar los colores neutros. En este caso, el color del salón es el máximo responsable de aportar armonía y elegancia, en un ambiente dividido por cristaleras para aprovechar la luz. Los detalles que suman modernidad son el espejo redondo de color negro a juego con el cuadro abstracto. En este caso, tenemos un salón muy pequeño que a pesar de sus medidas, no pierde presencia gracias a las proporciones correctas entre muebles y decoración minimalista. Los tonos neutros, el blanco y el negro, le aportan luz, elegancia y un toque de modernidad y la alfombra que abarca todo el espacio le proporciona calidez. Esta pequeña sala es otro claro ejemplo de que puedes transformar cualquier espacio pequeño en un rincón elegante, animado y moderno. La clave está en las líneas sencillas del sofá de color beige, junto a paredes decoradas en blanco que dan esa sensación de calma y orden, pero con una mesita de centro de diseño y una alfombra en azul turquesa que le da un aire fresco y actual. Esta es otra ocasión en donde volvemos a tener una sala elegante gracias al color gris en sus paredes, con cortinas de color azul pero que se fusionan perfectamente haciendo una transición perfecta con las paredes. Además, los muebles, otra vez de líneas sencillas, aportan modernidad y diseño junto con el cuadro port art que hace destacar esta sala de decoración ecléctica. Y por último, en un piso en el que se distribuye de forma diáfana por cuestiones de espacio, podemos optar por esta opción para separar espacios para que se divida el ambiente sin bloquear la luz, con puertas correderas como estas cristaleras de color negro, en una sala pequeña, elegante, dinámica y moderna por sus colores y por su mezcla de elementos decorativos como las lámparas, mesas de centro y color de pared. Y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, aquí a la derecha te dejo un video que también habla sobre cómo decorar y organizar salas o salones pequeños que seguro te van a encantar. Y recuerda que si te ha gustado o entretenido este video puedes dejarme un comentario con la idea que más te ha gustado. No cuesta nada. A mí me ayudas muchísimo. Un saludo y hasta pronto. Chao.